Hola, la sesión número 11 del curso de Introducción a la Ciencia Rigurosa ha sido, en este caso, dedicada a la historia del hidrógeno atómico. Esta historia empezaría en el año 1909, cuando el futuro premio Nobel, el norteamericano Irving Langmuir, estaba trabajando para General Electric tratando de encontrar el problema del vacío que se hacían las bombillas. Y descubrió que cuando rellenaba con una pequeña cantidad de hidrógeno una bombilla alimentada por un hilo de tungsteno, encontraba que cuando ese hidrógeno recibía esa descarga eléctrica y ese calor, en su mayor parte se disasociaba de hidrógeno molecular a hidrógeno atómico. Pero, al recombinarse de hidrógeno atómico a hidrógeno molecular, liberaba una cantidad de calor enorme que parecía soslayar el segundo principio de la termodinámica. Este gran invento y este gran descubrimiento excepcional en muchos aspectos, no solamente en el aspecto del futuro de la energía para la humanidad, fue redescubierto años después por un físico que se llamaba William Lime, que ideó un sistema para producir energía, en este caso calor, a partir de la disociación del hidrógeno molecular a hidrógeno atómico, hecho que lo pudo descubrir gracias al desarrollo que hizo General Electric de este descubrimiento basado en la soldadura por hidrógeno atómico. Décadas después, ya nos situamos en los años 90, dos excepcionales físicos rusos, Filip Canárez y Alexander Frolov, desarrollaron varios sistemas basados en la disociación del hidrógeno atómico y su recombinación como hidrógeno molecular. Esto nos ha permitido, en este webinario que hemos dedicado a la sesión 11, poder profundizar muchísimo en los trabajos extendidos. Normalmente yo, a todas las sesiones, suelo dedicar una cantidad de material a aspectos introductorios y normalmente el material avanzado lo dejo para que mis alumnos puedan profundizar si lo desean. Pero en esta ocasión me parecía muy oportuno que algunos artículos y trabajos de estos dos excepcionales físicos, como Filip Canárez y Alexander Frolov y también de William Lyne, pudiéramos profundizar un poco en lo excepcional de este descubrimiento, que como veremos en la sesión siguiente, cuando veamos el oxidrógeno o el gas de Brown descubierto por Jules Brown, veremos que tiene aplicaciones no solamente a la producción de energía, en el caso que os he comentado, sino también a la salud, así como a procesos nucleares a baja temperatura, las conocidas como Low Energy Nuclear Reactions o más popularmente, la fusión fría. Al mismo tiempo, vimos que el hidrógeno es un elemento esencial, porque el hidrógeno es el constituyente esencial de prácticamente todas las estrellas. Y también vimos que la ciencia moderna, digamos que ha derivado el descubrimiento del hidrógeno atómico a la, digamos, la fusión nuclear del hidrógeno en estas centrales nucleares que están tratando de construir, donde ellos mismos reconocen que son sobreunitarias, pero bueno, eso es otro tema, como se dice popularmente, para impedir que se pueda desarrollar en este descubrimiento tan simple, descubierto por Ingrid Langner a principios del siglo pasado. Ha sido una sesión donde yo personalmente he podido invitar a mis alumnos a que puedan profundizar en los muchos artículos que hay sobre este tema, y creo que ha sido muy interesante. Los dos webinarios han durado más de tres horas, y esto siempre es síntoma de que ha habido mucho tema a comentar en estos webinarios. Personalmente he quedado muy satisfecho con las preguntas de los alumnos, que suelen ser de un nivel altísimo, como siempre, y también con el aprendizaje realizado, porque el hidrógeno atómico es una pieza fundamental para comprender las reacciones nucleares a baja temperatura que veremos en las sesiones 13, 14 y 15, para comprender también la fusión fría que veremos en la sesión 17, y también para comprender esa cosa tan incomprendida como es el cuarto estado de la materia, o hormus. Así que nada, esto es lo que ha dado la sesión 11 de teoría sobre el hidrógeno atómico. Ahora, en la siguiente sesión 12, vamos a ver la parte práctica, sobre todo centrada en el oxidrógeno o gas de Brown. ¡Gracias!